¿Qué es el asombro para ti? Para nosotros es lograr que el aprendizaje sea emocionante. Es causar curiosidad, interés, crear aprendizajes significativos. Es renovarnos y renovar la educación a través de un nuevo proyecto educativo. Porque tenemos la obligación moral de asombrarnos y de asombrar a nuestros estudiantes. Y queremos hacerlo con un proyecto que abra paso a la educación del futuro y con un modelo pedagógico que transforme cómo se presentan los contenidos. Es momento de abrir nuevas rutas de aprendizaje para nuestro colegio. Una que nos lleve al asombro en cada lección. Porque con asombro, revivimos la pasión por aprender.